Leticia Calderón habló sobre la relación de sus hijos con la actual pareja de Juan Coyado, Yadira Carrillo. Además, admitió a estar dispuesta a trabajar con la esposa de su ex marido. En entrevista, la actriz reflexionó sobre la posibilidad de una relación más cordial con Carrillo. Esto comentó. Te lo juro, yo toda mi vida he tratado de ser pacífica. Cuando Juan me dejó, el primer mes fue tan difícil. Estaba muy enojada. Por supuesto que estaba dolida, me tomó un mes. Sin embargo, Leticia siempre supo que ella y Juan tenían un vínculo inseparable. Sus hijos, Luciano y Carlos. Siempre pensé que vería a Juan de por vida, porque tenemos dos hijos en común. Y se fue, pues, ¿qué podía hacer? Traté de dar lo mejor de mí. Traté de ser una buena esposa. No le gustaba mi forma o mi manera. No cedió, no pasa nada. No creo que se pueda obligar a la gente a hacer nada. La actriz también recordó que sus hijos se asustaron cuando eran pequeños y huyeron de Yadira Carrillo. Una vez le dije a Juan, llévate a los niños de vacaciones. Llévatelos a tu casa, llévatelos un fin de semana. Ellos también te tocan. Cuando fueron a la casa de su padre una vez, y ella estaba allí, uno de mis hijos dijo, mamá, me asustó, perdóname. Subiendo las escaleras la vi, ella me asustó y corrí. Yo diseñé esa casa. Me lo imagino perfecto, porque sé dónde está la sala de televisión y él me dijo, yo voy arriba, ella está parada en las escaleras, pero levanté la cara y la vi. Tenía miedo, salí corriendo y me bajé. Incluso, le hizo la observación a uno de sus hijos, diciéndole que tuvo que saludar y mostrar la educación a la nueva esposa de Juan Collado. Le pregunté, ¿la saludaste? Él dijo, no mamá, estaba tan asustado y me bajé. Le dije, mal hecho. Cuando se le preguntó si puede trabajar con la esposa de su expareja o entablar amistades con sus amigos, Leticia comentó, Soy honesta contigo, no me gusta ser hipócrita. Entonces, si hay la necesidad de hacerlo, lo hago. Creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir, ay sí, la pondré en la lista navidad mañana. No, pero puedo decirte que siempre la he respetado. Sí puedo decir, lo que dice es mentira, porque sé que lo que dice es mentira. Para nosotros, es muy importante tu opinión. Cuéntanos qué opinas de las declaraciones de Leticia Calderón. Lo que dicen es mentira. ¿Qué opinas de Leticia Calderón. além de las declaraciones de Leticia Calderón. Le